En el marco del Día Mundial del Turismo, el Grupo de Protección de Turismo de la Policía de Barranca Bermeja realizó campañas educativas en colegios del municipio de Yondó y el corregimiento El Llanito, con el objetivo de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Está celebrando el Día Mundial del Turismo, enmarcado dentro de los lineamientos de nuestro Gobierno Nacional, el que la hace la paga, estamos acompañando a la institución educativa El Llanito, el cual está realizando actividades socioculturales enmarcadas al Día Mundial del Turismo. Con actividades culturales, lúdicas y turísticas, los niños y jóvenes fueron partícipes de dicha actividad. Se van a realizar actividades concernientes al reinado de turismo, se van a realizar actividades concernientes a lo que es espacios culturales y de ciencia. Nosotros estamos dándole a conocer a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes la importancia del patrimonio y el interés turístico que tiene Barranca Bermeja a nivel nacional. En esta jornada, los estudiantes fueron los protagonistas enseñando los trabajos y experiencias realizados por ellos mismos. Nuestra institución se encuentra en el marco del Día Internacional del Turismo, desarrollando su jornada cultural salmarquista. Esta jornada es el escenario donde los estudiantes muestran sus trabajos desde las diferentes áreas y todo relacionado con la formación hacia el turismo. Entonces tenemos educación ambiental, ciencia y tecnología y el SENA con su articulación en todo lo que se está implementando para el montaje de un punto de información en el Llanito. Diferentes instituciones educativas, tanto de primaria, bachillerato y educación superior de la región participaron de este encuentro.